Con gran éxito se realizó la segunda versión del festival Violeta al Viento en Yay Yay. Su última noche también contempló una feria gastronómica y artesanal con emprendedores de la zona. ¡Suscríbete al canal! El último día del evento musical comenzó con el ballet Cusca Rizún. Seguidamente se presentó la banda Caminantes, La Revuelta Mestiza, espectáculo de baile, danza, música, gitana y nómade. La propuesta, ¿cómo nace esta propuesta? Porque ustedes recorren países y muestran danza, música y en Atuenda es algo muy especial y muy llamativo para el público. Bueno, la idea fue ir tomando distintos elementos, siguiendo un poco la idea de la ruta de la seda, con la idea de rescatar siempre los elementos populares de distintas culturas, de traer a la gente estas cosas nuevas y desconocidas, de llenar de colores. Eso fue lo que surgió y lo que nos impulsó. ¿Cuánto tiempo lleva este grupo conformado y cuántos son? Nosotros como equipo humano venimos trabajando ya hace más de 5 años en distintos proyectos que tienen que ver con la investigación en la música y la danza de Oriente, de las culturas nómade, de Europa del Este, de las culturas balcánicas y nos agrupamos como Caminantes a fines del año 2017. Ya en fin, ya como de dar un pasito más allá en estas investigaciones e ir asentando ciertos elementos y crear un producto nuevo, una construcción artística nueva para este proceso. ¿Y cuántos son? Somos 18 personas en el equipo. Luego se presentó Pascuala y la Vaca y Fauna, cantante, compositora, acordeonista, y música étnica. Pascuala, bueno, primero, ¿cómo te sentiste con este público acá en Yayay, tu recepción? Muy bien, yo le decía que quería hacer la entrevista después para justamente estar con la impresión real de la verdadera comunicación que existió en el concierto. Estoy muy contenta, estoy todavía ahí recién bajada del escenario, súper respirada y feliz. Estoy muy agradecida que me hayan invitado y creo que es muy importante, como dije en el escenario, que la gente de Yayay conozca a los artistas de Valparaíso, somos toda una región, entonces es muy importante que nos comuniquemos, que nos conozcamos, que potenciemos la música chilena, porque es nuestra propia identidad, nuestra propia raíz. ¿Y en quién se inspira para estas lindas canciones, además con tu linda voz, para estas creaciones? ¿En quién te inspiras tú? En general me inspiro de distintos íconos de la cultura popular latinoamericana, chilena o más del tercer mundo, que son personas que no han recibido la dignificación, la reivindicación, pueblos originarios, personajes típicos, fiestas tradicionales. Trato de ir hablando de estas minorías que tanto aportan en la cultura y muy pocas veces encontramos estatuas o reivindicaciones de estos personajes. Hoy día toqué por ejemplo una canción que se llama Carnaval de San Lorenzo Tarapacá, que habla justamente sobre el Carnaval de San Lorenzo, invitando a la gente que conozca las fiestas tradicionales chilenas, que vayan a los carnavales, que son tan muy buenos. Canté una canción nueva que se llama Ima, que es para dar a conocer a Ima Sumac, una cantante peruana de los años 50, que yo siento que su música tiene una gran influencia en la música latinoamericana y que ahora que tenemos todo el proceso de migración de la cultura peruana, también tenemos que conocer a los cultores de la música peruana que también han influenciado mucho a Chile. ¡Gracias! 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 Seguidamente el folclor se dueñó del festival con los maestros de el grupo Indigimani y con una invitada especial, Francesca Cajnon, famosa actriz vocalista del circo Zulare. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Somos Villa, cariño. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao.